La especialista de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Ivonne Martínez, señaló que la vida digital afecta la salud y las relaciones interpersonales. Muestra de ello es que en ocasiones se prefiere escribir a los amigos vía aplicaciones o redes sociales que verlos en persona. Estamos observando que empezamos una nueva era, la era digital. Y junto con esa nueva era, empezaron a entablarse nuevas formas de relación interpersonal, que no existían. La coordinadora de la plataforma UPAEP Online dijo que de 1996 al 2000 se dio una explosión digital muy grande. A partir de ahí, se han observado consecuencias con historias positivas, pero también negativas. Estás más en contacto con los que no están cerca de ti, porque los tienes en Facebook, ves sus notificaciones, ves que publican, te enteras, sabes quiénes son, que más a conversar con los que tienes cerca. Lo virtual es real, lo virtual tiene consecuencias, lo virtual es humano. Muestra de esta nueva era digital, Ivonne Martínez ejemplifica que incluso ya es posible medir las veces que se abre el celular y hasta las horas que se ocupa. Ciertamente, la vida digital está afectando la salud y las relaciones interpersonales. Todo este análisis sí nos compete a los que nos dedicamos al mundo de la educación, a los del área de la salud también, y de cómo esto está afectando a nuestro mismo contexto laboral, social, personal. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.